A pocos días de que llegue la estación del año más colorida, el centro de Culiacán se llena de animalitos del bosque y colores que atrapan la atención de la sociedad. Alejandra García, quien es comerciante en Culiacán, señaló que su consumidor número uno son los centros educativos por los festivales escolares que realizan por el día de la primavera. Aseguró que en esta temporada del 2023 ya superó la expectativa de sus ventas en disfraces para primavera, porque en comparación al 2022 solo logró vender un 60% de su mercancía. Han estado preguntando mucho de las primarias, de los kinder, de los vestuarios y sí han venido, incluso los maestros han pedido que se les haga disfraces así como para adultos y sí también. Alejandra García señaló que los disfraces de conejitos, florecitas y maripositas son los más vendidos. Además señaló que este año tuvo pedidos especiales. Pues sí, han habido mamás que los piden con tiempo y ya nosotros nos preparamos y ya se los entregamos los pedidos. Pues tenemos los sencillitos de 2.80, hay otros que llevan así tutús y alitas de 3.80, incluso los de talla grande hay de 520, 550, así más especiales, así como más, así como están pidiendo mucho esos negros, pero esos son de Merlina.